Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Oh, el océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí Oh no, el fantástico Quiero no robar nuestros colores Oh, amarillo Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul, azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? Oh no ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Oh, verde, azul, 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 azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? ¡Chu, chu, 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 chu! Oh, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Chu, chu, 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 chu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Chu, chu, 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 chu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Chu, chu, 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 chu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresan nuestros colores! ¡No! Recuperamos los colores, coloridos biburones somos, ya te dimos los colores. Bus de colores al parque va, tiburón bebé en el bus amarillo, brum, brum, pipi, bus amarillo, juguemos con el balón. ¡Guau, qué divertido! Bus de colores al café va, tiburón mamá en el bus rosa, brum, brum, pipi, bus rosa, tomemos una limonada. ¡Mmm! ¡Dulce y ácido! Bus de colores a la playa va, tiburón papá en el bus azul. Brum, brum, pipi, bus azul, surfeemos en la playa. Coloridos los buses, las buses de tiburones, brum, brum, coloridos los buses, las buses de tiburones, pipi. ¡Tomemos el bus naranja! Bus de colores a la tienda va, tiburón abuela en el bus naranja, brum, brum, pipi, bus naranja, compremos un sombrero. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau, me gusta! Bus de colores a la granja va, tiburón abuelo en el bus verde, brum, brum, pipi, bus verde, toquemos el ukulele. ¡Cantemos una canción! Coloridos los buses, los buses de tiburones, brum, 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 coloridos los buses, las buses de tiburones, pipi, amarillo, rosa, azul, naranja y verde, brum, 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 coloridos los buses, las buses de tiburones, pipi. Las buses de tiburones, pipi. ¡Pum! Tu 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 tu. Sombrero de tiburón, pepes. Nadando en el mar, un sombrero nuevo, blanco y especial. Amo mi sombrero, blanco, blanco. Amo mi sombrero, blanco, blanco. ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de algas. ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Pero también me gusta el verde. Amo mi sombrero, verde, verde. Mi único y nuevo sombrero. ¡Me encanta! Nadando en el mar, un sombrero nuevo, verde y especial. Amo mi sombrero, verde, verde. Amo mi sombrero, verde, verde. ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de almejas. ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! ¡Mmm! Pero también me gusta el rosa. Amo mi sombrero, rosa, rosa. Mi único y nuevo sombrero. ¡Me encanta! Nadando en el mar, un sombrero nuevo, rosa y especial. ¡Oh, no! ¡Tú, tú, 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 tú! Amo mi sombrero, rosa, rosa. Amo mi sombrero, rosa, rosa. ¡Oh, no! Mi sombrero voló al campo de erizos. ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! ¡Mmm! Pero también me gusta el negro. Amo mi sombrero, negro, negro. Mi único y nuevo sombrero. ¡Me encanta! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sombrero de tipo de hombre, ve! Nadando en el mar, un sombrero nuevo, negro y especial. ¡Tú, tú, 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 tú! Amo mi sombrero, negro, negro. Amo mi sombrero, negro, negro. ¡Oh, no! Mi sombrero negro se ha lavado ¿Qué color será ahora? ¡Oh, no! Bueno, no me importa Amo mis nuevos colores Y amo cada color Du, du, canción de colores Du, 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 cantemos todos juntos Somos tiburones, colores bailarines Rojo, verde, negro, blanco o azul Somos tiburones, colores bailarines Todos a bailar, ¡sí! Si llevas color rojo Rojo, rojo, rojo Bailas conmigo Así, así, así Si llevas color rojo Rojo, rojo, rojo Mueve la cabeza Así, así, así Si llevas color rojo Rojo, rojo Mueve la cabeza Si llevas color verde Verde, verde, verde Baila conmigo Así, así, así Si llevas color verde Verde, verde, verde Saluda a tus amigos Así, así, así Si llevas color verde Si llevas color verde Verde, verde Saluda a tus amigos Si llevas color negro Colores bailarines Colores bailarines Colores bailarines Colores bailarines Colores bailarines Colores bailarines Todos a bailar, ¡sí! Si llevas color blanco Blanco, ¡blanco, blanco! Baila conmigo Así, así, así Si llevas color blanco Blanco, blanco, blanco Date una vuelta Así, así, así Si llevas color blanco, blanco Date una vuelta Si llevas algo azul Azul, azul, azul Baila conmigo Así, así, así Si llevas algo azul Azul, azul, azul Tócate el pie Así, así, así Si llevas algo azul, azul Tócate el pie Du, du, canción de colores Du, 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 cantemos todos juntos ¡Sí! Amigos, vayamos a una aventura de colores ¿Están listos? ¡Sí! ¡Aquí vamos! Color, color A buscar Vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colores ¡Allá vamos! ¿Ves algo naranja? De color naranja Encontremos juntos ¡Allá vamos! Allá vamos ¡Miren! Detrás de las algas ¡Wow! ¡Es una bandera naranja! ¡Ey! ¡Mi color también es naranja! ¡Sí! 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 ¡Vayamos juntos! Color, color A buscar Vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colores ¡Allá vamos! ¿Ves algo verde? De color verde Encontremos juntos ¡Allá vamos! ¡Miren! Detrás de las rocas ¡Wow! ¡Es un binocular verde! ¡Ey! ¡Las algas también son verdes! ¿No? Color, color A buscar Vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colores ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¿Ves algo morado? De color morado Encontremos juntos ¡Allá vamos! ¡Miren! ¡Entre las almejas! ¡Wow! ¡Es una llave morada! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahhh! Color, color A buscar Vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colores ¡Allá vamos! ¡La, la, 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 ¡Oh! ¡Es un rubi rosa! ¡Wow! Color, color, a buscar, vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colores, ¡lo encontramos! El mundo entero es un arco iris ¡Arco iris! Rojo, naranja, amarillo ¡Tururururú! Verde, azul, morado y rosa ¡Tururururú! ¡Arco iris! Rojo, turururú Corazones, turururú Y amor, turururú ¡Te amo! ¡Turururú! 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 Ilumina, turururú ¡Rabioso! ¡Turururú! ¡Turururú! Pero dos o место, turururú ¡Turururú! ¡Turururú! El césped, turururú ¡Turururú! ¡Las plantas! Turururú! ¡Turururú! ¡Tururururu! ¡Turururú! 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 Increíble Morado Mágico Fantasia Divertido Rosa Algodón De azúcar Dulce Rojo Naranja Amarillo Verde, azul Morado y rosa Arco iris Helado Helado El camión de helados de tiburón abuelo Sí Rico, rico helado ¿Qué sabor te gusta? Rico, rico helado ¿Qué color te gusta? Sí Rico, rico helado de tiburón abuelo Rico, rico helado me encanta el helado Sí Rojo, rojo helado ¿Tienes helado rojo? ¡Claro! El rojo es de sabor fresa Sí Fresas, frescas y leche Mezcla, mezcla y congela Rico, rico helado Es de sabor fresa Es de sabor fresa Es delicioso ¿Quién sigue? Marrón, marrón helado Tienes helado marrón ¡Claro! ¡Claro! El marrón Es de sabor chocolate Chocolate y galleta Mezcla, mezcla y congela Rico, rico helado Es de sabor chocolate ¡Mmm! Es muy dulce Uno más, por favor Rico, rico helado ¿Qué sabor te gusta? Rico, rico helado ¿Qué color te gusta? ¡Sí! Rico, rico helado De tiburón abuelo Rico, rico helado Me encanta el helado ¡Sí! La, la, la Helado de vainilla Es blanco Sí La, la, la Helado de piña Es amarillo La, la, la Helado de moras Es azul ¡Bien! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Helado arcoiris ¡Ja, ja, ja, ja! Rico, rico helado ¿Qué sabor te gusta? Rico, rico helado ¿Qué color te gusta? ¡Sí! Rico, rico helado De tiburón abuelo Rico, rico helado Me encanta el helado ¡Sí! Helado, helado ¿Qué sabor te gusta? Helado, helado ¿Qué color te gusta? ¡Sí! Helado, helado ¿Qué color te gusta? Helado, helado ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Sí! Agita, 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 agita Agita los colores Mezcla, 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 mezcla Mezcla los colores Caracol mágico de colores Este es mi estudio Puedo hacer colores ¿Qué color quieres? ¡Quiero el morado! ¡Hagamos morado! ¡Morado, morado! ¡Mmm, ajá! Rojo y azul Mezcla, mezcla, mezcla Rojo y azul Mezcla, mezcla, mezcla Rojo y azul Rojo y azul Rojo y azul ¡Es morado! Caracol mágico de colores Chalalalalala Morado, morado Chalalalalala Haz un color nuevo Chalalalalala Rojo y azul Chalalalalala Mezcla, mezcla, mezcla ¡Oh, sí! Este es mi estudio Puedo hacer colores ¿Qué color quieres? ¡Quiero el verde! Hagamos verde Verde, verde, verde Ajá Azul y amarillo Mezcla, mezcla, mezcla Azul y amarillo Mezcla, mezcla, mezcla Azul y amarillo Azul y amarillo ¡Es verde! Caracol mágico de colores Chalalalalala Verde, verde, verde Chalalalalala Haz un color nuevo Chalalalalala Azul y amarillo Chalalalalala Mezcla, mezcla, mezcla Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla, mezcla ¡Oh, sí! Agita, 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 agita Agita, agita, agita Agita los colores Mezcla, agita, 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 agita Mezcla, agita, agita, agita Nadal ¡Amo los colores! ¡Todos son hermosos! ¡A, a, a, amo el amarillo! ¡Amarillo! ¡A, a, a, amo el rosa, rosa! ¡Rosa! ¡A, a, a, amo el azul! ¡Azul! ¡Un, dos, tres, cuatro colores! ¡A, a, a, amo el verde, verde! ¡Verde! ¡A, a, a, amo el naranja! ¡Naranja! ¡A, a, a, amamos los colores! ¡Todos ellos son hermosos! ¡Amarillo! ¡Amo este color! ¡Se ve muy bonito! ¡Limón, piña y una linda estrella! ¡Es mi favorito! ¡Rosa y azul! ¡Amo este color! ¡Se ve muy bonito! ¡Flamenco! ¡Algodón de azúcar! ¡Moras! ¡Ballena! ¡Son nuestros favoritos! ¡Tenemos diferentes colores! ¡Y amamos nuestros colores! ¡Amamos los colores! ¡Somos especiales! ¡A, a, 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 amo el amarillo! ¡A, a, 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 amo el rosa, rosa! ¡Rosa! ¡A, a, 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 amo el azul! ¡Azul! ¡Un, dos, tres, cuatro colores! ¡A, a, 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 amo el verde, verde! ¡Verde! ¡A, a, 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 amo el naranja! ¡A, a, 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 a! ¡Amamos los colores! ¡Todos ellos son hermosos! ¡Verde, verde, amo este color! ¡Se ve muy bonito! Tortuga, alga, crac, crac, rana ¡Es mi favorito! Naranja, naranja, amo Este color se ve muy bonito Naranja, zanahoria, calabaza y balón de básquetbol ¡Es mi favorito! Tenemos diferentes colores Y amamos nuestros colores Amamos los colores ¡Somos especiales! La, 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 la La, 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 la Amamos los colores ¡Un, dos, tres, cuatro colores! La, 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 la La, 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 la Amamos los colores Todos ellos son hermosos Todos son hermosos ¡Somos especiales! ¡Sí! Este es un sueño rosa ¡Me encanta! Escucha bien que voy a cantar ¡Rosa! 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 Amo el mundo rosa ¡Rosa! 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 ¡Qué bello color! ¡Lo amo! ¡Amo el rosa! ¡Rosa! 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 ¡Amo el rosa! ¡Rosa! 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 Un viaje dulce por el mundo rosa ¿Algodón de azúcar rosa? Rosa ¿Helado de cereza rosa? Rosa, rosa Prepárate a viajar por el mundo rosa Me siento rosa Rosa Dulce y rosa Delicioso Amo el rosa Rosa, rosa, rosa Amo el rosa Dupi, dupi, dursi Es un mundo rosa Dulce y rosa Dulce y rosa Ven al mundo rosa Dulce y rosa Dulce y rosa Un viaje dulce Un viaje fabuloso por el mundo rosa Los flamencos rosas Rosa Los cerditos rosa Rosa, rosa Prepárate a viajar por el mundo rosa Me siento rosa Rosa Asombroso rosa ¡Increíble! Amo el rosa Rosa, rosa, rosa Amo el rosa Dupi, dupi, dursi Dupi, 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 dutu Dupi, 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 dutu ¡Quiero que todo sea rosa!